Cuando nosotros le decíamos al que fue el encargado del diseño de la tapa del disco quiero retomar las pinturas de Diego Rivera y de Frida Kahlo y como si fuera un serigrafía y me decía no, no, eso no se puede. Eso va a ser carísimo, no puede ser serigrafía. Yo decía ya sé que no es serigrafía. Es como si fuera serigrafía. Y ahí tengo el boceto que el diseñador no lo aceptó. Allá está la portada, con las fotos originales abajo. Esa era como la portada original. Teníamos como esta intención de retratar ese México donde cuando se comenzó a gestar digamos un nacionalismo pero quien lo realizó lo realizó de una forma espantosa, espantosa así con computadoras y horrible. No sé, una constante de esa época de diseño de Rubén eran estos altos contrastes que generábamos buscando en la foto y a la hora de hacer fotocopias. Sí, era como la estética de las fotocopias, me encantaba esa estética. El disco tardó mucho tiempo en salir, lo retrasaban por una u otra razón y entonces fue soltar y decir ya que salga como tenga que salir para que el disco ya esté en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!